Después del empate ante León en la Copa MX, el director técnico del Cruz Azul, Pedro Caixinha, señaló que se va triste por el resultado, ya que su equipo mereció ganar. León entró casi con ese gol de vencedor, un contratiempo más, pues un gol en propia meta, ¿no? El equipo racionó muy bien, fueron nada más esos seis, siete, ocho minutos que León creo que entró un poquito mejor que nosotros. Después del partido creo que fue más de nosotros en términos de posición, de ocupación del espacio, de llegadas también. Y bueno, o sea, te quedas con ese sabor triste porque el equipo ha trabajado para ganar, el objetivo era ganar y quedar ya calificado hoy y poder después pelear por una posición en la tabla en el próximo partido que todavía tienes. Pero nos vamos con la conciencia tranquila, tranquila que hemos trabajado bien, trabajado fuerte. En el hogar y con la familia, todos los días son buenos para probar el delicioso y nutritivo sabor de las emas de Panificadora Sofi. El sabor que siempre esperaste.